Y a esta hora nos enlazamos de inmediato con la actividad principal, 191 años de la siembra del padre de la patria. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Panteón Nacional para dar cobertura al acto con motivo de conmemorar la muerte del libertador Simón Bolívar. Lidera esta actividad la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en compañía de los representantes de los poderes públicos, vicepresidentes sectoriales, ministros de gabinete ejecutivo y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Conmemoramos 191 años del paso a la inmortalidad de nuestro padre Simón Bolívar, el héroe que rompió las cadenas imperiales para alcanzar la independencia de los pueblos de la patria grande. En el año 1830, Bolívar renuncia a la presidencia de Nueva Granada y se traslada a Santa Marta de Colombia, donde el español Joaquín de la Mier y Benítez le ofrece alojamiento en la Quinta San Pedro Alejandrino para que pueda descansar y recuperarse de su padecimiento de salud. El 10 de diciembre, Bolívar firma su testamento y la carta conocida como Última Proclama, en la cual plasma una de sus más célebres frases. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro en relación con su deseo de impedir la separación de la Gran Colombia. Ven entonces el desplazamiento de las autoridades hacia el mausoleo del libertador Simón Bolívar. En este momento saluda a las autoridades militares, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Telsi Rodríguez, para dar inicio a esta actividad. Es importante señalar que el libertador Simón Bolívar falleció a los 47 años de edad, un 17 de diciembre, luego de padecer una fuerte tuberculosis. Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, les damos la más cordial bienvenida al acto central, con motivo de conmemorarse el centésimo donagésimo primer aniversario de la muerte del libertador, y padre de la patria, Simón Bolívar. En memoria a nuestro libertador Simón Bolívar, damos inicio al acto el cual se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Proyección de video de la última proclama del libertador. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hoyaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos, obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía. Los ministros del santuario, dirigiendo sus oraciones al cielo. Y los militares, empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. ¡Gracias! 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 Minuto de silencio en todo el territorio nacional. En memoria de nuestro libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. ¡Con fin! ¡Gracias! Minuto de silencio en todo el territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Presente! 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 Amén. 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 Al Hombro. Un. Descanse. Un. A discreción. ¡Chau! Ofrenda floral por los vicepresidentes sectoriales del Ejecutivo Nacional. El ciudadano almirante en jefe, Revigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ciudadano Mervin Maldonado, vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. El ciudadano Ricardo José Menéndez Prieto, vicepresidente sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación. Es considerado el más grande de América. Fue uno de los héroes más importantes de las luchas independentistas latinoamericanas. Canción Venezuela interpretado por la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil, José Francisco del Castillo, dirigido por el maestro Abner Padrino. ¡Gracias! 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 Amén. 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 El ciudadano general en jefe, Domingo Hernández Lávez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano mayor general, José Abelino Ornella Ferreira, jefe del estado mayor de la comandancia en jefe. Ciudadano mayor general, Félix Osorio Guzmán, comandante general del ejército bolivariano. Ciudadano almirante, Alexander Velázquez Bastidas, comandante general de la Armada Bolivariana. Ciudadano mayor general, José Rafael Silva Aponte, comandante general de la aviación militar bolivariana. Ciudadano mayor general, Juvenal Fernández López, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Y el ciudadano mayor general, Quisto Joro Chourio Andrade, comandante general de la milicia bolivariana. En Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia fueron países que logró libertar Simón Bolivar del colonialismo español. Importante señalar que más temprano, con la tradicional ceremonia de la izada de la bandera nacional, se dio inicio a los actos en honor al libertador Simón Bolívar en el Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador, donde reposan sus restos desde el 20 de noviembre de 1842. Ven entonces a través de las pantallas de venezolana de televisión, en este momento... Composición de los himnos de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la banda marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, dirigida por el sargento ayudante Edis Silva. ¡Gracias! 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 En diciembre se conmemora la siembra de Simón Bolívar, el Libertador, que fue un militar destacado de la emancipación de América frente al Imperio Español. Hoy Bolívar vive en el corazón de los pueblos, en sus escritos que aún perduran hasta nuestros días y en su pensamiento bolivariano. Además es considerado el padre de la patria quien dedicó su vida a la unión de los pueblos de América. ofrenda floral del poder popular será colocada por el niño Diego Luzardo director Guinness la niña Ana Sofía Caceres Valero músico del sistema el niño Gabriel Adrián Castillo Moreno músico del sistema ciudadana Agustina del Carmen Medina responsable de la Conferencia Santa Cruz de la Parroquia Macarao y el ciudadano Alexis Machado vocero de la Asociación San Juan Bautista de Caracas dignos de representantes del pueblo venezolano orgullo de la patria y protagonistas del año bicentenario Bolívar representa liderazgo, inteligencia, valentía, disciplina, sabiduría e inmortalidad es por ello que más de 40 ciudades en todo el mundo llevan el nombre de Bolívar en honor al libertador es importante señalar que desde muy temprano se han realizado diversas actividades para homenajear al libertador Simón Bolívar el día de hoy se cumplen 191 años de su muerte y el pueblo venezolano, las autoridades de nuestro país asisten precisamente al panteón nacional a rendir tributo al hombre más importante de Venezuela y de América gracias ¡Gracias! 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 Es importante también resaltar la vigencia que incluso tiene... Hilo a Bolívar compuesta por la artista Teresa Carrello. ¡Gracias! ¡Atención! ¡Firme! ¡Vamos a darle a ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a darle al einliade de la parte española Enrique! ¡Vamos a darle al canal! ¡Vamos a darle al canal y leger podemos lagtar mi! ¡Vuelve hoy con la gente de mar! ¡Han cantido a jugar, salvo al! 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 ¡Vuelve hoy con la gente de mar! ¡Han cantido a jugar, salvo al! 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 ¡Han cantido a jugar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Palabras del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Vallejón de honor! ¡Atención! ¡Firma! ¡Firma! Muy buenas tardes, querida y apreciada doctora Adelsi Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República de Buenos Aires, República Bolivariana de Venezuela y demás vicepresidentes de gobiernos, ministros, ministras del Gabinete Ejecutivo, queridos compañeros, presidentes de los poderes del Estado, doctor Michael Moreno, presidente del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo de Justicia, querido y apreciado doctor Pedro Calzadilla, presidente del Poder Electoral y del Consejo Nacional Electoral, señor fiscal general Tarek William Saad, presente en esta ceremonia, señor presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Elvis Hidrobo Amoroso, doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, querido compañero general en jefe, Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional y demás integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, generales y almirantes aquí presentes, señora almirante en jefa Carmen Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador, compañera, queridos historiadores, investigadores, representantes de la red de historia y memoria del patrimonio que participan en las investigaciones del centro de estudios Simón Bolívar, ciudadanos integrantes de la orquesta juvenil José Francisco del Castillo, bienvenidos siempre, querido compañero Omar Labrador, distinguidos músicos, distinguidos periodistas, camarógrafos, señoras y señoras todos presentes en esta hermosa ceremonia de reflexión, de amor y de reencuentro. La complejidad del momento trascendental que vive Venezuela, nuestra América y la humanidad entera me obliga imperiosamente a compartir un sabio y atinado consejo que diera al general Rafael Urdaneta a José Antonio Páez en aquel convulso año de mil ochocientos veintiséis, que guarda hoy a mi entender una vigencia superlativa. Me permito citar, es necesario advertir que el general Bolívar actualmente no pertenece solo a Colombia, él es un ente que pertenece a todo un mundo, su nombre es ya propiedad de la historia, que es el porvenir de los héroes. Fin de la cita. De una gloriosa inmortal e internacional gloria gozaba ya Simón Bolívar en vida, después de haber llevado los laureles del triunfo hasta los confines del Alto Perú. En un mundo que había visto en su reciente historia a un general George Washington conducir a las fuerzas continentales contra los británicos para independizar las trece colonias norteamericanas. Pero también había visto cómo la audacia y el genio militar de Napoleón Bonaparte había estremecido a Europa, llegando a proyectar esa lucha desde España a las estepas de Rusia, para después de una serie de derrotas, el duque de Wellington, comandando un ejército anglo-prusiano enterrara el último intento napoleónico en los campos de Waterloo. Bolívar, por su parte, no limitó su gloria a sus virtudes militares, sino que la misma radica también en su proyecto político republicano, en visualizar la lucha desde una perspectiva continental, cual debe ser el sendero a seguir para la consecución de su sacro magno proyecto. En la vigencia de su obra inmortal encontramos su gloria y es por eso que hemos venido hoy aquí. Al hablar de las virtudes militares de Bolívar, no sólo debemos referirnos a las conocidas jornadas gloriosas desde la campaña admirable hasta Ayacucho, sino que debemos poner especial atención a cuántas veces hubo que intentarlo, volver del exilio, recuperarse de las derrotas y con fuerzas muy reducidas, con todos los vientos en contra, intentar lo que parecía imposible. Pensar en esto me trae a la memoria una carta que enviaba Sucre a Santander en mil ochocientos veinticinco, en la cual le decía, permítanme citar, parecía que en mil ochocientos dieciséis sólo un milagro del tiempo de los israelitas podría traer en triunfo nuestras armas al Potosí. Tanto puede el amor y el patriotismo como a la gloria misma. Fin de la cita. El patriotismo y el amor a la gloria. Patriotismo que encontraba su sustento en un claro proyecto político, cúmulo de virtudes republicanas que marcó su influencia en la vida constitucional de las futuras repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador. No bastando con eso, en sus cartas, proclamas y demás documentos encontramos su calidad de visionario, legándonos una especie de manual de normas y procedimientos, diríamos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para los retos que nos correspondía enfrentar cuando doscientos años después volvemos a dar la lucha por nuestra independencia. Me niego a creer que fue por casualidad, sino más bien por la acción de la divina providencia, que nuestro libertador partió del plano terrenal un 17 de diciembre, cuando se cumplían 11 años también de la ley fundamental de Colombia. Dada en angostura, en aquel glorioso año de 1819, cuando el ejército libertador, superando en audacio a los cartagineses de Aníbal, que habían cruzado los Alpes para atacar la península itálica, superaron los Andes para tomar por la retaguardia a los españoles y vencerlos en las glorias de Pantano de Vargas y Boyacá. Es por eso que en ese día, este día de reflexión, además de honrar la continuidad espiritual del libertador, debemos celebrar la creación política que lo hace inmortal, Colombia. Colombia, la heroica, la de Bomboná, Pichincha y Ayacucho. La potencia sobre la cual se pretendía construir un polo de poder en el orden mundial de entonces. Sí, Colombia, la traicionada por la oligarquía, esa misma amante de sus cadenas que han preferido históricamente la sumisión y la traición. Esa oligarquía que no volverá jamás con su hipocresía a entrar a este recinto sagrado, Panteón Nacional, donde reposa los restos de nuestro padre Bolívar. Te decía aquel niño venezolano, al libertador, en la canción bolivariana de Alí I, a la pregunta realizada por el genio de América, ¿a qué va esa oligarquía al panteón? Sí, esa clase política que durante años traicionó nuestra democracia y trató de alejar al pueblo venezolano de su destino, esa misma. Le contestó ese niño inquieto, le contestó a Bolívar, padre Bolívar, esa oligarquía viene aquí a asegurarse que estés bien muerto, libertador, bien muerto. Sabían que solamente alejando la obra de Bolívar podrían tratar de enfrentar el proyecto de justicia social, de independencia, de dignidad, de integración latinoamericana a través de un entreguismo al imperialismo norteamericano. Nosotros vinimos aquí a celebrar tu vivo legado, padre, a decirte que continuamos en batalla, cumpliendo tu último mandato que hacía votos por la unión, a conmemorar la creación de tu sueño bolivariano. Sabemos también que la unión, en palabras tuya, padre Bolívar, no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos dirigidos, bien dirigidos. Vaya dificultad que representa para los patriotas dirigir tales esfuerzos por la unión en la complejidad del escenario que se nos presenta, para lo cual tal unidad no se limita a las fronteras entre la desembocadura del Esequibo y Punta Castilletes. Me refiero a la unidad de nuestra América, corolario del proyecto colombiano originario al cual mutatis mutandi jamás renunciaremos, con firmeza y determinación. Un 7 de diciembre de 1824, dos días antes de que el Ejército Unido Libertador venciera en Ayacucho, Bolívar giraba la convocatoria a lo que sería dos años más tarde el Congreso Anfitriónico de Panamá. En dicha circular expresaba lo siguiente, abro comillas, nada ciertamente podrá llenar tanto los ardientes votos de mi corazón como la conformidad que espero de los gobiernos confederados a realizar este augusto acto de la América. Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Ixmo de Panamá, sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia y por otra el África y Europa. Cierro comillas. Vemos pues como casi un siglo antes de que la geopolítica fuera siquiera conceptualizada o que hubiesen esbozado los hoy muy conocidos conceptos del Harlan o pivote geográfico de la historia de Halford Mackinder, nuestro libertador Simón Bolívar situaba como corazón del mundo al Ixmo de Panamá, parte de la Colombia de entonces y que desde un principio estuvo en el catalejo del imperialismo norteamericano que aplicó su conocida estrategia de dividir para separarla del proyecto integracionista. No era un capricho del libertador, era una visión geopolítica del mayor nivel geoestratégico, constituir una potencia que pudiera hacer frente a las fuerzas terrófagas del norte que ya esbozaban sus planes hemiféricos, siendo las primeras víctimas nuestros hermanos del pueblo mexicano y del Caribe. Concebía de esta manera una unidad política que tendría acceso al Atlántico. Esa es la visión geopolítica de nuestro padre Bolívar. Acceso al Atlántico como al Mediterráneo de América, es decir, a nuestro mar Caribe, al mismo modo que contemplaba una fachada pacífica y se extendía a lo largo de la majestuosa cordillera de los Andes, bañada por caudalausos ríos y contando con innumerables islas engastadas en la cuenca del mar Caribe. Era, en palabras del historiador colombiano Carlos Rodríguez Maldonado, un colosal disco pletorio de gloria, de libertad y de riqueza. Esta idea americanista del libertador en lo absoluto era fruto de la improvisación o del oportunismo. En 1813, después de vencer en Araure, cuando faltaba tanto camino por recorrer, expresaba que nuestras armas libertadoras irían a los confines de América a expulsar a los españoles a la mar. Desde los inicios de la gesta emancipadora, se tenía conciencia de la necesidad de confederarnos con nuestros hermanos continentales, para que a través de la unión se garantizara la independencia. Ya en 1811, el Congreso Constituyente de la naciente República de Venezuela había enviado una delegación a la Nueva Granada, con ellos a conformar una liga defensiva, comisionando para esta delicada misión al padre Cortés de Madariaga. Y muchos años antes, Miranda había esbozado el proyecto de la colombeya continental, antes de izar el tiricolor patrio en la vela de coro. Al revisar tales tratados, desde el pacto defensivo entre Venezuela y la Nueva Granada, en 1811, hasta el Tratado de Unión, Liga y Confederación entre las Repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú y Estados Unidos Mexicanos, en 1826, observamos el predominio del interés geoestratégico en aquellas alianzas eminentemente defensivas, sin renunciar tampoco a la posibilidad de acciones ofensivas de ser necesarias. Hoy, cuando Latinoamérica vuelve a levantarse y se sienten nuevamente vientos de libertad que sin duda impulsarán aquellas alianzas nacidas bajo el pensamiento bolivariano, retomado por nuestro comandante Hugo Chávez, tengo plena certeza que creaciones visionarias como la UNASUR, el ALBA, la CELAC, entre otros, constituirán una pieza de mayor preponderancia en la geopolítica mundial. Por ello, debemos cuidar que estas creaciones no se limiten nada más al aspecto geoeconómico para asegurar la viabilidad y eficacia de las mismas. Cuando sabemos que desde los Estados Unidos su vil instrumento de intervención representado por el Comando Sur, ve como una amenaza cualquier movimiento popular, progresista e integracionista que se levante contra sus intereses hegemónicos. Más aún, cuando este comando, ejerciendo funciones de procónsul en nuestra América, utiliza gobiernos satélites al imperialismo norteamericano para agredir a los pueblos, para agredir a nuestra América y para agredir también a quien fundó a Colombia hoy, a nuestro padre libertador Simón Bolívar. ¿Cuánto dolor para nuestro padre libertador hoy, un día como este, 17 de diciembre, cuánto dolor le debe estar causando haber partido a un plano divino o de este plano terrenal allá en suelo neogranadino y sentirse hoy aquí tan agredido, tan vilipendiado, tan traicionado por esa oligarquía del gobierno de Colombia? No obstante, su poder y la permanente agresión contra Venezuela, de ese adyecto mecanismo monroísta, la hemos podido superar con coraje, patriotismo, determinación y un sólido liderazgo. Pensando en grande, como siempre nos lo ha pedido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, me atrevo a decir que tales alianzas deberían pues estar acompañadas de un comando geopolítico que nos permite ingresar con suficiente fuerza a lo que nuestro comandante en jefe ha denominado atinadamente una nueva época que no se circuncribe nada más a lo nacional, sino también a lo internacional. Decía Justus Moser en el siglo XVIII, que cada edad tiene su propio estilo, cada guerra tiene su tono particular, los asuntos del Estado tienen sus propios colores, el estilo del tiempo y el estilo de los pueblos, lo es todo. Yo me inclino más por decir el patriotismo, la autodeterminación del pueblo y el liderazgo para alcanzar los fines trazados, lo es todo. Sabiendo nosotros que el amor a la patria todo lo puede y más aún iluminados por este ciclo bicentenario que encuentra su punto itinerario en Carabobo para proyectar luego sus glorias a los confines de América, debemos recordar también que a lo interno de nuestras fronteras todavía quedan enemigos en su ceguedad estulta y haciendo gala de su inectitud política. Vuelven a cometer el error de subestimar la fortaleza de nuestra democracia, de nuestra institucionalidad republicana y de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está dispuesta a acompañar al noble y valiente pueblo venezolano hasta el último sacrificio de ser necesario para defender los sagrados decretos de la soberanía popular. precisamente para estos días hace 200 años después de vencer en Carabobo Bolívar emprendía su marcha hacia el sur. Sucre desde principios de año ya se encontraba comisionado en Quito con otros valientes como el general Valdés para prestar los auxilios del gobierno de Colombia a aquellos patriotas que se alzaban contra la opresión española. Veía más allá el libertador mientras la suerte de Venezuela era jugada en la campaña de Carabobo parte del ejército libertador arribaba a lo que hoy es Ecuador y Mariano Montilla operaba desde el Istmo. hagamos lo mismo hagamos lo mismo hoy miremos más allá miremos el bicentenario de Bomboná de Pichincha miremos desde hoy Ayacucho al Congreso de Panamá en este momento estelar en que nuestra América se levanta tomemos el genio geopolítico de nuestro libertador sus virtudes políticas y militares y que nos guíe en esta batalla final por la dignidad de nuestros pueblos es ahora o es nunca que viva Bolívar que viva la patria independencia o nada leales siempre hasta la victoria siempre muchas gracias muy amable bien acabamos de escuchar a palabras del general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz el día de hoy en este acto con motivo de conmemorar los 191 años de la muerte del libertador Simón Bolívar señoras y señores el gobierno de la república bolivariana de Venezuela a través del ministerio del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz se les anuncia que ha concluido el acto central con motivo de conmemorarse el centésimo noagésimo primer aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria Simón Bolívar por su amable atención y existencia muchas gracias y muy buenas tardes bien así de esta manera concluye el acto con motivo de conmemorarse 291 años de la muerte del libertador Simón Bolívar las autoridades han destacado la importancia y la vigencia que han tenido los ideales y el proyecto bolivariano y dado por el libertador Simón Bolívar hay que destacar también que estos ideales continúan presentes en el pueblo venezolano pero también en los proyectos que desarrolla el gobierno nacional proyectos como el plan patria en los cuales esos ideales del libertador Simón Bolívar continúan más vigente que nunca es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto